Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de color. La familia de don Rafael Duarte y la señora esposa doña María Deysi reciben hoy una casa en nombre de Jesucristo y de ustedes, los generosos donantes. De una manera especial quiero subrayar la presencia de Covinoc, de la Fundación Corona, de Baniplast y de muchas queridas personas que ayudaron generosamente. Pero sobre todo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien fue el que me presentó el caso de esta familia, sobre todo de Nicolás, el niño que recibió una bala en su ojo derecho que lo llevó a perder la vista. Que el Señor los bendiga a ustedes y necesito que nos sigan colaborando porque en la semana entrante tenemos que entregar otra vivienda a otra familia necesitada. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. Gracias. Gracias.